vestida inapropiadamente para un trabajo que no tengo. Conciso 23. El fin de semana pasado hizo mucho calor en esta parte del país. Llevaba una camiseta sin mangas y unos pantalones cortos de mezclilla, así que se veía mucha piel. Sin embargo, nada indecente, solo brazos y piernas desnudos, y es posible que se me haya visto algo de escote. Mi esposo y yo íbamos a hacer una barbacoa para algunos amigos suyos, así que bajé al supermercado para comprar algunos artículos de último minuto. Mientras miro los frijoles, tratando de decidir cuánto necesitamos, siento un golpe en mi hombro. Me doy vuelta para encontrarme cara a cara con una señora mayor, que definitivamente estaba demasiado vestida para el clima. Le pregunto cortésmente. ¿Puedo ayudarle? Y ella responde. ¿No crees que estás vestida inapropiadamente para este trabajo? Estaba confundida y respondí. Bueno, sí, pero no estoy en mi trabajo en este momento. Trabajo en un hospital como técnica de laboratorio. Ella se burló y dijo. Bueno, veremos qué tiene que decir Deb sobre esto. Aparentemente Deb es el gerente y amigo suyo, así que ella sale corriendo a buscarlo, y yo solo sigo mirando los frijoles, todavía tratando de calcular cuántos necesitamos. Justo cuando pongo un par de latas en mi canasta, la señora viene por el pasillo, con quien supongo que es Deb, usando un delantal tipo gerente. Ella me señala y dice. ¿Dejas que tus empleados usen cosas así? Es vergonzoso. Dave me mira, empieza a mirarme como si me conociera, luego sacude la cabeza y le dice a la señora. Ella no trabaja aquí. La señora me mira y le dice a Deb. Por supuesto que trabaja aquí, la he visto abasteciendo estantes y trabajando en la caja registradora. Es absolutamente vergonzoso que le permitas usar eso en el trabajo. Dave me mira y luego, como si se le hubiera encendido una bombilla en la cabeza, toma su walkie-talkie y llama a alguien llamado Linda, para que se presente en el pasillo en el que nos encontrábamos. La señora todavía lo está reprendiendo por lo que llevo puesto. Cuando Linda entra al pasillo, nuevamente, no tiene nada de malo, solo muestra mucha piel por ser un día tan caluroso. Me sorprendió. Ella se parecía exactamente a mí cuando estaba en la escuela secundaria. Fue como mirar diez años atrás en el tiempo y estoy segura de que ella pudo vislumbrar como se vería dentro de diez años. Linda se acerca a nosotros y nos pregunta qué pasa, y la señora dice en voz baja, «Mi error». Y comienza a caminar de regreso por el pasillo, pero tiene que darle un último golpe, así que se da vuelta y me dice, «¿De verdad sales así en público? Eso está mal, tentar a los hombres con tu cuerpo casi desnudo. Estoy casada, por cierto, el único hombre al que tengo que tentar es a mi marido y eso no es difícil de hacer». Jeff nos hizo posar a Linda y a mí juntas para una fotografía. También se sorprendió de lo parecidas que nos veíamos. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos gustaría saber qué piensas.